¿Qué tal amigos de Vecino Político? Es un gusto tenerlos aquí de nuevo en esta videoinformación que ya tengo lista para ustedes. Ciro Murayama, amigos, ante el inminente votación y aprobación del plan B del presidente AMLO, pues ya no trata de enseguida de denostar este plan B y pues aquí señala que pues no se trataba de ahorrar sino de destruir al INE. Para ahorrar tres mil quinientos millones bastaba con cambiar un artículo de la ley de partidos para que recibieran menos dinero público local. Pero no cambiaron eso, sino que buscaban eliminar a la estructura profesional del INE. El problema aquí es que ellos no aceptaron desde un principio modificar las reglas a través de la reforma electoral y a toda la propuesta que hubo en esta reforma, pues rotundamente dijeron que no. Entonces, pues ahorita con la mayoría simple Morena puede pasar este plan B, pues obviamente lo van a hacer y así como ellos en su momento en los gobiernos neoliberales hacían también y lo pasaban igual en Fast Track como también lo pasó Morena en la Cámara de Diputados. Pero lo que no consideró Ciro Murayama ante esto es que aunque ahorita pide que se modifique el artículo a la ley de partidos, pero no habla ni siquiera de su salario, que eso es algo que los mexicanos deseamos que se elimine el salario donde ganan más que el presidente. Eso ya no puede existir. Está en la Constitución y si tanto ellos son los que se apegan más que nada a la Constitución, pues ellos mismos son los que están vulnerando la Carta Magna y con eso pues obviamente salen a despotricar porque les van a tocar con este plan B su bolsillo y van a quedar desprotegidos ahora así. Ante esto Hamlet Almaguer no se quedó callado amigos y le respondió al Nipón del INE. Nuestro plan A era quitarle el dinero a los partidos, pero ustedes promovieron el voto en contra de esa reforma. Tendremos una democracia menos costosa. Si no es A, es B. Bien contestado por el diputado Almaguer, quien con esto pues parecía que le iba a cerrar el hocico a Murayama, quien volvió a las andadas y responde, no diputado, su plan es destruir el sistema electoral que les permitió llegar al poder. Usted aprobó una reforma inconstitucional para que las cúpulas de los partidos cambien el voto ciudadano y no redujo el financiamiento público local. No trate de engañar, vemos lo que hacen. Pero aquí sí le doy un poco de razón a Murayama, a Ciro, porque aquí menciona que la reforma inconstitucional para que las cúpulas de los partidos voten, cambien el voto ciudadano, pues la cúpula realmente es la cúpula del INE, donde Lorenzo, Ciro y su banda de asaltantes a la democracia han tratado a toda costa de detener esta reforma electoral y también el plan B del presidente. Lo único que vamos a destruir es su sistema de privilegios. Le respondió Hamlet Almaguer, quien con esto terminó la discusión entre el diputado y el consejero Ciro Murayama, quien ya es uno de los que nos tiene harto de que siempre sale a atacar y a defender su sueldo como un perro rabioso que no quiere reducirse el sueldo cuando ya se acabaron los privilegios en esta transformación que está sucediendo en nuestro país, en donde la austeridad republicana es la que ahora queremos que se ejecute en todo el sector gobierno, todos los mexicanos de la república. Pero imagínense, eso es al menos un debate, una discusión, una plática, una discusión vamos a ponerle donde dos personas que piensan diferente se confrontan y pues no llegan ni un acuerdo de todas formas, pero al menos hubo un debate y a todas las personas nos sirve para que cada quien pueda tener su propio juicio. Pero bajar el nivel de debate, amigos, a esto que hizo Xochitl Galvez, la verdad es que esto ya es el ridículo de lo ridículo, no les bastó mostrar una casa de Legos, gastar el dinero del erario público en Legos, ahora lo hacen con una botarga y se disfrazan de botarga de dinosaurio, así como lo están escuchando amigos, la senadora Xochitl Galvez se disfrazó de dinosaurio para entrar al senado de la república, para calificar al plan B del presidente como Jurassic Plan. De verdad que no tienen vergüenza amigos, porque híjole, es impresionante que haga esto en la cámara de senadores. Una senadora haciendo este tipo de ridículos, la verdad que no tiene vergüenza. Y además no solo eso, en plena discusión del plan B a las leyes secundarias de la reforma electoral, pues resulta que estaba más pendiente del partido de Francia Marruecos que de la propia discusión, pero mientras les muestro cómo fue que entró a este recinto sagrado donde se merece todo el respeto, pero no los legisladores, sino nosotros los mexicanos no podemos permitir que este tipo de senadoras plurinominales que era lo que queríamos eliminar sean las que propician este tipo de debate y discusión que de verdad es patético y ridículo. Vean esto que fue lo que sucedió en el senado de la república. Se ganaron y eso va a lograr una sobrerepresentación si suman las coaliciones. Es infraude electoral. No lo hagan, no obedezcan esa instrucción, no se merece la democracia de México. Tercero, le dicen que a las autoridades eleccionales no se ganaron y eso va a lograr una sobrerepresentación si suman las coaliciones. Es infraude electoral. No lo hagan, no obedezcan esa instrucción, no se merece la democracia de México. Tercero, le dicen que... Bueno, pues así fue como entró la senadora Xochitl Galvez disfrazada de dinosaurio. Y qué bueno porque este es el anuncio prácticamente de que se van a extinguir, de que se van al basurero de la historia y que el meteorito llamado Morena y la Cuarta Transformación van a destruir y extinguir a estos partidos políticos que no sirven absolutamente para nada ni como oposición sirven a nuestro país. Senadoras y senadores tengan agallas y digan no al Jurassic Plan que pretende desmantelar al INE México. De nueva cuenta, utilizando las mentiras para tratar de engañar a la población y se voltee en contra de la Cuarta Transformación. Definan de qué lado están, dice... La historia los juzgará y efectivamente, a base de estas ridiculeces y vestirse de botarga que realmente ni lo necesitaba, pues quieren hacernos creer que debemos ir en contra de este movimiento transformador que ha hecho el presidente de la República. Así que les voy a mostrar cómo se desarrolló esta discusión aquí en el Senado de la República y cómo fue que entró hasta el recinto, amigos. Ahí donde dice que la patria es primero. Hoy me presento en esta alta tribuna para hablarle a dos públicos distintos, al foro interno de cada uno de ustedes, senadoras y senadores de la República y al pueblo de México, sobre todo, pues este día es el Día de los Demócratas. No ha existido en la historia reciente de nuestro país un momento como el que estamos viviendo ahora, un momento donde nuestra democracia esté en tanto riesgo como ahora, un momento en el que se haya desconocido, como hoy, el propósito de la política y el acuerdo de voluntades. Domina el discurso temerario del oficialismo, la cerrazón, la imposición y el reflejo de sumisión y obediencia ciega en lo que parece una inoficiosa discusión. Pero insistiré. Permítame, señor senador, a resguardo le pido, por favor, que ponga el orden. Este Senado no es un centro de diversiones. No podemos permitir que existan expresiones de esa naturaleza. A cualquier senador se le permite hacer. Le pido al área de resguardo que retiren a esa mampara o esa botarga, por favor. Gracias. 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 La senadora Xochitl Gálvez, claro que puede estar la senadora Xochitl Gálvez, ella es senadora. Lo que no es correcto es que suba a la tribuna y violente el proceso. Le pido a la senadora Xochitl Gálvez que se retire al lugar que le corresponde, porque está violentando la responsabilidad. nos corresponde a las senadoras y senadores actuar con absoluta prudencia, con absoluto respeto a la investidura que tenemos. La mesa directiva lo hace y se comporta con respeto con cada una de ustedes. Adelante, senador. Continúe, senador. No hay castañón. Adelante, senador. No hay castañón. Le pido a la mesa que abra el reloj para que continúe el orador, por favor. Gracias. Adelante, senador Dante. ¿Con qué objeto? Sonido en el escaño del senador Dante. El objeto de que la indicación que usted dio sea reconsiderada, toda vez que nuestra intervención a través del senador Noe Castañón debe ser atendida por el pleno. Y en este momento la descripción que hace la senadora Xochitl Gálvez de un ejercicio regresivo y dinosáurico, pues hay que darle su margen de manifestación. Gracias. Así es, y por eso se detuvo el reloj. La mesa mantiene al límite de la congruencia y del decoro moral una conducción flexible. Adelante, señor senador. Gracias, presidente. Pues así riéndose es como Xochitl Gálvez demuestra la capacidad que tiene de legislar para los mexicanos. La verdad es que la única forma de llegar a ese curul fue como queríamos eliminar los plurinominales. De esa manera es la única forma que puede ganar Xochitl Gálvez. Xochitl Gálvez, amigas y amigos del Macprián, se resiste a dejar el viejo régimen. Hoy han llegado al extremo de caracterizarse de los viejos dinosaurios que junto con las luchas del pueblo de México hemos querido extinguir desde hace tiempo. En la representación, adivinen qué senadora. O sea, cayeron en lo ridículo. ¿Y ustedes acaso creen que esta botarga la pagó Xochitl Gálvez de su sueldo? Por Dios, amigos, de verdad que es increíble que si ya lo hicieron una vez con una casa de Lego, ahora una botarga, ¿qué más puede continuar ahora? De verdad que cada vez sorprende más esta oposición por la creatividad, pero no por la creatividad por legislar, sino por la creatividad que tienen para hacer el ridículo en el recinto que pertenece a los mexicanos y que hoy no respetó esta senadora. Manuel Pedrero, la reforma electoral de AMLO desaparece a los plurinominales como Xochitl Gálvez, que despilfarran tu dinero mientras se disfrazan de dinosaurios en horas de trabajo. Otro punto a favor de la reforma. Esto es un recinto serio, Xochitl, y solo demuestras tu ineptitud y falta de respeto a tu trabajo, compañeros y pueblo mexicano. Eres una vergüenza nacional y ya estás en el basurero de la historia. Violeta no se guardó absolutamente nada ante es queja o manifestación, si le podemos llamar así, de la senadora ante la inminente aprobación del plan B del presidente. La frivolidad es primero, dice Agustín Aragón, Xochitl, más pendiente del fútbol que la situación legislativa. Y como les dije, y se los muestro, aquí está la imagen, mostrando un pizarrón donde pone el marcador del partido de Francia contra Marruecos en Qatar 2022. 1-0 Francia a Marruecos, donde la patria es primero. La senadora antepone primero asuntos externos que no competen a México, ni a la legislación, ni a su trabajo. Imagínense que un ciudadano normal se ponga a hacer este tipo de cosas y no a desempeñar su trabajo. ¿Ustedes qué creen que va a pasar? ¿Creen que el patrón les va a aplaudir? Pues esta senadora, como es una floja, que no quiere trabajar y que solo a base de mentiras quiere llamar la atención para que pueda mantener su posición y sus privilegios allá como senadora, pues busca la manera de cómo llamar la atención, mostrando el marcador del mundial y además vestirse de botarga. Ya empezaron los panistas con su patético show en el Senado de la República. Aquí la mediocre senadora Xochitl Galvez, vean nada más el nivel de estos que se dicen representantes de la ciudadanía. Son una vergüenza y como vieron la entrada de este dinosaurio vestido de Xochitl Galvez. Arriba en letras de oro se lee en el Senado de la República la patria es primero. Abajo la senadora Xochitl Galvez disfrazada con botarga de dinosaurio. Perdónalos Belisario, no saben lo que hacen. Así terminamos amigos este video donde ustedes van a juzgar y escribirme sus comentarios y si ven correcto que la senadora esté en uno de los recintos sagrados haciendo este tipo de espectáculos ridículos y vergonzosos de la política de nuestro país. Donde la patria es primero pero parece que hacer el ridículo para la oposición ocupa el primer lugar. Así que vecinos, les agradezco de nuevo su compañía en esta videoinformación. Los invito a suscribirse a este canal Vecino Político y a mi canal alterno Politiquero Noticias y Pregoneros 4T Noticias. Si el video les gusta por favor compartanlo con sus amigos, regálenos su poderoso like y nos vemos en una próxima videoinformación. Tengan un excelente día amigos, es cuanto.